VAMOS A HACER UN REPULSADO DE 5 METROS CON CAÑON A MI NO ME AVISARON NADA ESTOY AVISANDO Hola Hola si, como se va Quien habrá sido el pelotudo que le dio el número de mi celular ¿Qué haces, maricón? Y este es el mejor lugar, porque acá dormo yo cuando tengo que ir a uno Tengo que ir hasta el local a mostrárselo a Eduardo, como funciona ¿Y un peso? No ¿No pesos? El brío, seis dólares De concha tu hermano Venga para acá, venga un mes Venga una barca No sabía que necesitabas que te dé una mano No sabía nada del negocio ¿Necesitas algo? Es mi amigo, es así Les pido una semana que esto pase y ya está, ¿ok? ¿Vos de dónde lo conocías, soy papá? De un yacimiento en Madrid Eduardo, no es una burguera lo que tengo que hacerme Hace tiempo que vengo teniendo problemas Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer ¿Lo sabías? No Hay cosas que no me acuerdo No sé si pasaron o no Andrea, Mario se fue Son cosas que pasan Vos tenés todo el derecho del mundo a que abrí dos días tiradas de la cama Pero yo no, ¿no? ¡Salí! Abrís la puerta ¿Querís hacer algo con tu hermana? Martina Mario tenía razón ¿No te conviene comer más espacio? No te puedo hacer mal Pero aparte es un asco Amigos, ¿no? Gracias por ver el video.